La idea Quería comentarles así de manera muy resumida, porque no me quiero pasar de los 20 minutos, que lo que nosotros hemos hecho junto a mis distinguidos equipos de muchos países, incluyendo el mexicano, el equipo mexicano conformado por gente de la talla de Samuel González Ruiz y gente como Carlos Castrezana de España con el cual hemos trabajado en México. Hemos evaluado a lo largo de estos últimos 8 años expedientes judiciales y a través de los expedientes en los estados, en las entidades federativas, en el fuero común y los expedientes judiciales de cierro, de la PGR, en materia federal, en materia penal, el fuero federal, nos hemos encontrado con bastantes datos que dan fundamento a los números, a las cifras y a las conclusiones que comparto junto a ustedes aquí en los medios y en la Academia Mexicana. En el año 2005 publicamos a través de la UNAM justamente un libro que se llama Terrorismo y Delincuencia Organizada. Y en ese libro, llamado Terrorismo y Delincuencia Organizada, un poco tratábamos de vaticinar lo que sucedía aquí en 2005, lo que iba a suceder acá. Porque ya íbamos viendo, junto a mis equipos, que se estaban perfilando variables jurimétricas y variables sociales, variables políticas y variables económicas, las que todas ellas conjuntamente conforman lo que llamamos una tormenta perfecta. Estábamos viendo que el estado se iba retrayendo, se iba disminuyendo su inversión social en infraestructura social en diferentes áreas del país, áreas rojas, donde hay mucha presencia de grupos criminales que mis colegas acá han estudiado desde el punto de vista histórico, como el profesor Astorga, y que en esas zonas se producía una disminución de la inversión social. Infraestructura social, educación, salud, canales de desagüe, sistemas de irrigación, infraestructura social, veíamos eso. Por otro lado, veíamos crecientes niveles de captura de unidades políticas. Quiero que entiendan, unidades políticas como los municipios. Lo que me llevó a mí a decir en el año 2008, en junio, que el 63% de los municipios estaba, ya sea parcialmente capturado o feudalizado por grupos criminales. Visitamos cada uno de esos municipios y veíamos infraestructura criminal permanente, física, abierta y notoria, operando en alguno de 22 tipos de delitos, entre ellos narco, de drogas, pero drogas es solamente uno de los 22. O sea que la delincuencia organizada ya la veíamos muy diversificada. Cosa que era compatible con los datos que proporcionan los expedientes judiciales, donde tú ves que hay actividades primarias de los grupos criminales, donde las cúpulas de los grupos criminales diseñan el plan de penetración en esas áreas de bienes y servicios ilícitos, actividades primarias como el tráfico de seres humanos, tráfico de migrantes, tráfico de drogas, tráfico de armas, y actividades secundarias de los grupos criminales, en donde, como forma recreativa en sus tiempos libres, las células de estos grupos criminales se dedican a secuestrar, extorsionar y llevar otro tipo de actividades delictivas que les afecte a la vida de ustedes. Ya veíamos que se iban diversificando año a año cada vez más esas actividades criminales y veíamos eso expresados en la infraestructura criminal que veíamos en los municipios. Les estoy narrando los ingredientes de la ensalada, de la tormenta perfecta. Veíamos al mismo tiempo que además de una relativa ausencia de políticas de prevención social, sin infraestructura social, que neutralice los factores de riesgo, que hacen que jóvenes, niños, niñas, se vean ante una mayor probabilidad de caer en pandillas. La pandilla no es un grupo delictivo en sí mismo. La pandilla muchas veces es una estructura de protección social. Pero esas pandillas son utilizadas por grupos criminales, en muchos casos. Y veíamos que esa ausencia de infraestructura social aumentaba el flujo de jóvenes hacia pandillas, hacia agrupaciones que luego terminaban siendo vinculadas a grupos criminales, regionales o transnacionales. Veíamos a la vez que el nivel de corrupción iba aumentando, el nivel de corrupción policial, pero la corrupción policial es derivada de la corrupción política. Veíamos que los niveles de corrupción política eran cada vez mayores. Veíamos que la delincuencia organizada, a través de estos expedientes judiciales, estaba cada vez más utilizando infraestructura de personas morales, o sea, firmas, mexicanas y extranjeros, en territorio mexicano. O sea, los galpones de almacenamiento donde secuestran y mantienen cautivos como esclavos a sus hermanas y hermanos en México, pertenecen muchas veces a empresas, con nombre y atallido, que están registradas en los registros mercantiles. Entonces, veíamos que eso se estaba expandiendo cada vez más. Veíamos a la vez que los sistemas judiciales reaccionaban cada vez peor, o sea, que había mayores niveles de impunidad en las tasas de efectividad en las resoluciones judiciales, que analizábamos Estado por Estado. Entre paréntesis, para los académicos y colegas que dicen dónde están esos números, están publicados en el Congreso de la Unión, en dos reportes. Hay que leer, eso sí, hay que ir a buscarlos, a los reportes y a los. El Congreso de la Unión, a través de la Comisión de Feminicidios, por ejemplo, publicó dos reportes jurimétricos en donde evaluábamos a 15 entidades federativas. Veíamos, tenemos además a análisis de expedientes de la CIEDO, que desde la época de José Luis Santiago Vasconcelos, que era el subprocurador de la CIEDO durante muchos años, que después falleció en el avionazo, ustedes recordarán, del 2008, nos permitieron entrar a analizarlos. Entonces, yo les estoy ya narrando los elementos de una tormenta perfecta que se iba expandiendo ya desde el 2005, que narramos en este libro que tuvimos el honor de publicar otra vez la UNAM. Y nos encontramos con un cuadro que, dada la experiencia internacional en 106 países, además de México, que nosotros habíamos visto, nos permitió predecir con un margen de error, en ciencia no hay una predicción a prueba de balas, o sea, con un margen de error, que las cosas se iban a poner mucho peor. La corrupción política, en casos como México, es el motor de la violencia organizada, porque muchos de estos grupos criminales compiten como pirañas para la captura de unidades políticas desde los municipios hacia arriba. En esa competencia, como pirañas para capturar esos municipios y unidades políticas, que además es un medio para lograr controlar los 22 tipos de mercados ilícitos, a los cuales me refiero, tú te encuentras con que algunas fiscalías le pertenecen a los Zetas, algunas policías le pertenecen a Sinaloa, algunas asambleas municipales están infiltradas por otro grupo criminal, entonces el Estado se transforma en una especie de rompecabezas, en donde cada pedacito le pertenece a grupos criminales, muchas veces camuflados a través de personas morales, a través de empresas. Entonces la corrupción política y la derivada, que es la corrupción operativa, policial, fiscal y demás, es un motor muy importante de la violencia organizada que ustedes ven, a medida que la transición política que el profesor Astorga estudió, como pocos acá en México, esa transición política en donde se pasó de una pirámide de comando y control, a través de un partido único de Estado autoritario, a una transición caótica, a una transición política hasta ahora fallida, hacia una democracia participativa hasta ahora fallida, lo que sucedió es que se entró en esa transición política sin instituciones adecuadas, de estas unidades políticas que antes estaban controladas a través de esta pirámide de comando y control, desde los pinos hacia abajo, todas estas unidades, municipios, gobernadores, quedaron sin los controles administrativos, políticos y judiciales requeridos para que la violencia organizada no los esté capturando. Esta mañana una periodista del New York Times me preguntaba, pero ¿por qué es que Italia no tenía tanta violencia como México? Bueno, uno de los factores que Italia tuvo, mejor que México, es el hecho de que aun cuando tenían mafias poderosas, dranguetas, mafias, camorra y demás, tenían un sistema judicial bastante independiente y mucho más efectivo, que era un control, uno de los tres controles que México no tiene. Entonces, sin los controles adecuados, administrativos, políticos y judiciales, México entró en una transición política caótica, sin gobernabilidad, en donde los grupos criminales pasaron de ser gestionados, por el Estado Único, el Partido Único de Estado, a ser ellos los gestores del Estado mexicano, capturando como pirañas a las unidades políticas. Pero esa captura de las unidades políticas como pirañas se traduce en mayor corrupción y mayor violencia para capturarlos. Yo te asesino a tus políticos cuando... Yo vengo como Sinaloa, suponte tú. Captura a los fiscales, pero la policía le pertenece a los Zetas, la policía de los Zetas está asesinando a los fiscales. O sea, tenés una especie de guerra intestina dentro del mismo Estado mexicano, como producto de esta captura fragmentada como un rompecabezas que les estoy narrando. Tengo tantas cosas que comentarles. Entonces, Italia no permitió tal nivel de captura. Sí se capturó, obviamente. Había senadores trabajando para las mafias, como acá se va a determinar a través de un procesamiento judicial cuando realmente la limpieza se produzca. Van a empezar a caer senadores, van a empezar a caer diputados, van a caer exsecretarios de Estado. Como en todos los países donde esto ocurrió, buena parte de la clase político-empresarial, de la mafia político-empresarial que hoy prevalece en México, va a ser procesada judicialmente. Eso va a ocurrir. Uno siempre intenta, a través de lo poco que uno hace, como un grano de arena, a que esto ocurra antes, sino después. Porque cada día que pasa son más vidas humanas perdidas, inmoladas muchas veces en esta orgía de violencia. Normalmente lo que sucede cuando los países no cumplen con las convenciones internacionales que rigen sobre esta materia. Hay una convención internacional de las Naciones Unidas y yo no hablo en nombre de las Naciones Unidas en México, no hablo en nombre de las Naciones Unidas en México, lo aclaro. Yo no trabajo para las Naciones Unidas en México. Pero hay una convención de las Naciones Unidas que nos pertenece a todos y a todas que se llama la Convención de Palermo, Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada que México ratificó solemnemente a través de su Senado y por lo tanto está obligada a cumplirla. ¿Viola a México? ¿Viola a México? ¿Viola a México el 63% de sus cláusulas? Entonces no nos llama la atención por qué México tiene... Ahora, no es que México las viola porque no tenga recursos humanos ni tenga recursos financieros. México tiene una orgía de recursos financieros y humanos. Los asambleístas del DF, los senadores y diputados, tienen salarios obscenos que representan la corrupción institucionalizada de este país. O sea, hay una orgía de recursos. En este país es un país con unos recursos financieros y humanos tremendos. No se implementan porque tienes una clase político y una clase empresarial semi-capturada por estos grupos criminales y mucho de esta clase empresarial conforma también un grupo criminal. La delincuencia organizada no es la caricatura de estos gorditos y gorditas que ustedes ven ahí sentados con la PGR, con armas, siendo capturados. Esos son los operativos. Tú tienes cúpulas con empresarios y políticos que están realmente trabajando en estos grupos criminales y que no son identificados todavía. Pero van a caer, como en Colombia, como en Italia, imperfectamente, ningún país tiene la lección mágica, pero imperfectamente van a caer. Con todos los defectos que ello conlleve, esperemos que bajo un Estado de Derecho caigan procesados judicialmente. Y eso va a ocurrir cuando la crisis, el agua, le llegue por encima de la nariz a la elite político-empresarial que hoy está gozando todavía de este sistema que ha venido imperando desde el comienzo de esta transición política fallida. Que es un sistema político-empresarial mafioso que atendía a cumplir con el consenso de Washington de privatización, de regulación, competencia económica, pero es una competencia económica y política simulada. Acá en México no hay competencia política. Es simulada. Las listas primarias que rigen la vida electoral, o sea, los candidatos en las listas primarias mexicanas, son establecidas por los consejos de los partidos, por los caciques de los partidos, no por los ciudadanos y ciudadanos mexicanos. O sea, hay una simulación de competencia electoral. Y eso de alguna manera genera un muro de Berlín, o un muro de Juárez, entre el ciudadano y sus políticos. Por lo tanto, los ciudadanos y los políticos no sienten esa desesperación ciudadana. Esos twitters que a mí me llegan todas las noches desde Tampico, en donde mujeres y hombres me dicen nos están extorsionando, el ejército nos extorsiona, la policía nos extorsiona, la delincuencia organizada, digamos, la externa del Estado, nos extorsiona. Desesperados se están transformando en pueblos fantasmas en muchas partes de México. Por lo tanto, esa desesperación del ciudadano y ciudadano promedio, ese dolor de las madres y los padres de Juárez, no la están sintiendo los políticos mexicanos, las políticas mexicanas. Están aislados del pueblo mexicano a través de un sistema político-empresarial mafioso en donde los gobernadores de algunos estados son elegidos por empresas televisoras. En donde realmente están caminando la alfondra de esas mafias empresariales y políticas son los derechos civiles y políticos de ustedes. Entonces, eso va a llegar a su fin cuando esta crisis le llegue a ellos, a esa elite. La clase media mexicana, la clase media alta, que anda con sus autitos y sus hipotecas y sus tarjetitas de crédito por todo México con su autito, cuando la crisis le llegue a ellos, ustedes van a ver que van a salir a las calles como salió a la calle del pueblo egipcio y van a pedir un cambio. Y ahí se va a empezar a implementar la Convención de Palermo. La Convención de Palermo no se implementa no por una restricción técnica, no por una restricción, como les dije, de dinero, no porque falten abogadas y abogados de primer nivel en México, sino porque hay una inercia institucional, porque el sistema actual le da mucha, mucha lana al elite que está dominando este país. Los partidos, no importa cuáles sean, son una fachada en este sistema que les estoy describiendo. Entonces, eso va a caer, eso va a caer. Y cuando comience a caer, se van a empezar a implementar estas medidas como las comenzaron a implementar en Italia, en España, en Colombia. No importa la ideología, se comenzaron a aplicar cuando las crisis le llegaron a esos grupos, donde la gente salió a la calle a demandar ese cambio. Y yo siempre argumento que no se tiene que demandar con violencia, se puede hacer pacíficamente, rodeando a los congresos, rodeando a las asambleas municipales, rodeando, con propuestas operativas, se puede hacer. Y ustedes van a formar parte como jóvenes de ese futuro. O sea, ustedes van a sacar a México de esta postración en la cual se encuentran. Y eso va a ocurrir y cuando ocurra, esperemos que podamos abordar un grano de arena a la solución. Muchísimas gracias y los felicito a todos. Gracias. 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 Gracias.